Música Amigo Antonio, nos hacías mucha falta. No estamos a un milímetro de ti, pero la música, cuando está cantada con el alma, cuando está pellizcada desde lo más profundo del corazón, siempre nos gusta, y casi cito a Antonio Orozco hablando de ti, siempre nos gusta que un proyecto vuelva, nuevo, que fluya, y sobre todo porque tienes cosas muy bonitas que contarlas. Así que bienvenido de nuevo a tu casa, La Caja de Música. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, estás rodeado de una manta maravillosa de ti mismo. Estás rodeado de un ejército. ¿Cuánto ha costado llegar hasta aquí, no, Antonio? ¿Cuánto trabajo ahí? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eso hablaba aquí antes con el equipo, eso decía, el sudor, los momentos buenos, los momentos menos buenos que hay detrás de todo esto, pero que al fin y al cabo, gracias a Dios, gracias al cariño de un equipo, gracias al cariño de una familia, gracias a un equipo que aguanta mis buenos y malos ratos, gracias a ellos pues todo esto es posible. Gracias también, como no, a lo más importante, ¿no? A ese público, a esos fans, a esa familia que tengo día tras día ahí, que son ellos, para que esto se convierta en una realidad. Antonio, cuando te llega el disco físico, que es casi como da la luz, dicen los que hacéis maravillosa música, es una sensación muy especial, ¿no? Todo ese trabajo que hay detrás, todos esos sueños, todas esas canciones, ¿qué sentiste cuando lo has tenido por primera vez en las manos, cuando lo cogiste? Pues mira, llevo cinco horas aquí firmando, y hace cinco horas que toqué por fin el físico de este disco, y tener esto en mis manos, tú muy bien lo has dicho, ¿no? Esto es como, no sé cuál es la sensación de tener un hijo, pero bueno, esto poco a poco yo creo que me va educando para cuando llegue ese momento, porque esto es como si lo fuese, ¿no? Como si fuese mi hijo. Es una emoción que recorre mi cuerpo cuando tengo esto en mis manos, cuando miro hacia la mesa, hacia adelante, y veo esto que tengo aquí enfrente, pues me acuerdo de momentos, me acuerdo de anécdotas, me acuerdo de esos ratos que hemos pasado, de esos viajes, de esas horas de cansancio, de esas horas sin dormir, pero que cuando tienes esto, todo eso queda en un segundo plano para inundarte de alegría, inundarte de buena sensación. Hablas de recuerdos. Quiero llevarte a un recuerdo, y te lo voy a dejar por aquí. Ese recuerdo que se verá en la entrevista, se verá en la... Esto creo que fue en Madrid. Efectivamente. Esta ropa me la puse en Madrid. En el Wizzing Center. En el Wizzing Center. En ese Tour Sentidos. Desde ese momento hasta hoy, ¿cuánto has cambiado, Antonio? ¿Qué ha variado, qué ha crecido de ti musicalmente hablando? Porque los que te hemos visto concierto a concierto, canción a canción... Bueno, ese Wizzing Center, ya hemos hecho dos, hemos tenido la suerte de llenarlo en el formato que nosotros íbamos haciendo. Ese Wizzing Center fue muy especial. Fue especial por muchos aspectos, ¿no? Tenía personas allá abajo que significan mucho para mí, que han dado mucho para que Antonio José hoy en día pueda estar donde está y pueda estar disfrutando de sus sueños, ¿no? Que eso es lo más bonito que puede tener el ser humano, disfrutar de los sueños por lo que tú deseas. Pero en aquel momento, o sea, llenar un Wizzing Center, cantar ahí ya, ya el simple hecho de decirte que vas a cantar ahí, tú solo, tú solo, es algo... algo enorme. De hecho, yo había ido a ver allí a otros artistas y un día tuve la ocasión de ir con unos amigos, con familia, con mi madre y eso, y digo, madre mía de mi alma, digo, si algún día yo pudiese estar ahí, digo, ¿cuánto daría? ¿Cuánto le daría a la vida por poder disfrutar de un escenario así? Y fíjate, ¿no? Me parece que tanto aquello que deseas, las cosas que deseas con toda tu alma, las cosas que deseas con todo tu corazón, yo creo que las acabas llamando, pero siempre trabajando, siempre alerta para que cuando pase el tren, pues te pille eso, trabajando. Y cogerlo a tiempo. Y cogerlo a tiempo. Antonio... Una noche muy especial esa para mí. Efectivamente, pero ha habido muchas otras noches especiales y yo quiero llevarme detrás de ese escenario. ¿A qué suena tu silencio segundos antes de subirte a un escenario y cantar las canciones a tu público? ¿Qué suena mi silencio? ¡Qué bonito! Mi silencio... Mi silencio suena... a recuerdos. A recuerdos... a recuerdos, ¿no? que me hacen quitarme ese nerviosismo antes de subirme a un escenario. Ese respeto, por así decirlo de algún modo. Ese respeto para hacer de ese momento un respeto bueno y salir a comerme ese escenario y dar lo mejor de mí. Recuerdos que me llevan a otra dimensión. Recuerdos que me llevan a momentos con personas que ya no están, con personas que están y con sueños, ¿no? Siempre que me subo a un escenario siempre intento soñar dónde quiero estar y dónde quiero ir. Por eso siempre me dejo el alma. Porque yo creo que cada escenario que piso es una oportunidad para conseguir poco a poco todo aquello que deseas. Yo deseo muchas cosas, deseo muchísimas. Las deseo con toda mi alma, las deseo con todo mi corazón, cada día de mi vida, cada día que me levanto. Y esta era una de ellas, hacer el disco que yo soñaba, que yo deseaba. También eso, en mi silencio suena eso. Y no sé qué decirte más, ¿no? Porque en esos momentos previos a un concierto son tantas cosas las que se te pasan por la cabeza, sobre todo con conciertos que, que por ejemplo, un Wishing Center, un San Jordi, un Ross Figurado, un Teatro de la Cerquía en mi tierra, que quizás eso para mí es lo más hermoso del mundo, no, cantar en mi tierra, cantar delante de mi público, cantar delante de mi gente. Pero sí que es verdad que tengo muchos sueños, tengo muchos sueños. Y ansio el llevar, el llevar cada día más lejos mi música. Y eso son de las cosas que, por una de las cosas que yo intento siempre hacer, cada vez que digo, tengo la canción del arte de vivir, ¿no? Y siempre he dicho que el arte de vivir realmente está en aquello, el arte de vivir está cuando encuentras tu verdad, tu motivo de vida, cuando te das cuenta del por qué estás aquí, y comienzas a ser tú, y comienzas a ser lo que realmente te nace a ser del corazón. Entonces yo creo que eso es algo muy relevante para mí, y algo que siempre he intentado hacer. Yo creo que a todo eso suena a mi silencio. Te voy a recoger esa respuesta, y sin riesgo de caer en la redundancia, ¿este es el disco que está y que querías decir? Estas son las historias que querías contarnos. Este es el disco que está más a un milímetro de mi. Este es el disco. Este es el disco que ansiaba cero. Este es el disco que muestra la mente de Antonio José. Este es el disco que muestra cómo ve la vida de Antonio José, a través de su música. Pero eso, Antonio, no es un riesgo. A ver, tenemos una cosa en común, que es enfrentarnos entre un papel en blanco y escribir una canción. Y yo sé que tú haces jirones, como dice el poeta, jirones de tu vida, y lo pones en forma de versos y estrofas y notas musicales. Pero cuando uno pone tanto de sí mismo encima de una canción, ¿no se sobreexpone? ¿No se sirve encima de una mesa decir, oye, esto soy yo, y dices, cuidado, no estoy contando mucho? Yo creo que no. Yo creo que no. Sobre todo cuando cuentas cosas que realmente, pues, salen de dentro, salen de ti. Son tu vida, son tu historia, son tus maneras de pensar. Hay historias también de otras personas, ¿no? Hay historias que, por ejemplo, un tema que le tengo mucho cariño, que se llama Hay un mundo, que dice esto. El 9, ¿no? El estribillo, ¿no? Dice, hay un mundo muy dentro, tan dentro de ti, la esperanza que siempre nos queda. Si el juego nos mata, no pienses que puedes caer. Hay un mundo muy dentro, tan dentro de ti. Hay un mundo que vale la pena, si el juego nos salva, por fin, por fin. Es una canción, me emociona decirlo, es un disco muy especial para mí, porque he querido siempre hacer canciones que logren emocionarme, y canciones para para luego poder emocionar al resto del mundo. Entonces, esta canción es especial por muchos aspectos, porque es una canción de fuerza, es una canción de directo, es una canción a la cual le tengo le tengo dicho que salve muchos corazones de situaciones de cáncer y de enfermedades raras. Y esa canción va para todas esas personas. He tenido el gustazo y la suerte de compartir con con David Santi Esteban, que es otro genio, que le tengo mucho cariño, que que componemos casi siempre juntos y que siempre estamos conectados. Oye, Antonio, mira esto. Oye, Antonio, escucha esto. Oye, David, mira lo que tengo por aquí. Vamos a terminarlo. Siempre estamos siempre estamos indagando, siempre estamos buscando tanto para mi disco o para mis canciones mías o canciones para otros artistas. Y en este caso, pues, tengo que decirte que he hecho el disco de mis sueños, el disco de mi vida y el disco con el que quiero con el que quiero llegar a muchos rincones del mundo. Fíjate, voy a completar eso y te voy a decir que tanto grito como me olvidé creo que son de las canciones más bonitas que he escuchado en los últimos tiempos. Son de esas de pellizco. Ya he escuchado algo. ya y decirte preguntarte ¿cuántos mensajes hay ocultos en este disco? Hay muchísimo. Hay muchísimo mensaje. Yo creo que cada canción es un mensaje. Cada canción es una propuesta. Cada canción es una manera de pensar. una manera de decirle al mundo que hay mundo. Una manera de de querer enriquecer un poco más cada día la música. Y una manera de soñar diferente. Y en esa manera de soñar diferente ¿alguna vez de esas tantas veces que a uno le dicen que no se tiene la tentación de rendirse? ¿de bajarse de esto? Sí. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Yo creo que ya lo he contado varias ocasiones. Yo tuve esa época en mi vida. Pero bueno cuando las cosas están para uno pues mira al fin y al cabo acaba saliendo y lo que esté para ti ya se puede juntar el cielo y la tierra que por mucho que que intenten encadillarte pues estará para ti sí o sí. Pero bueno al fin y al cabo eso son cosas que te acaban enseñando la vida que te acaban que te acaban demostrando que que nadie es nadie para para decirte que tú no puedes. Y yo utilizo esto mucho para todas esas personas que están ahí para todas esas personas que día atrás ya pues tienen los sueños de poder cumplir de poder llevar cualquier en cualquier ámbito o en cualquier trabajo su meta lo más lejos posible decirles que que nadie que nadie es nadie para decirte que tú no puedes que tú eres el dueño de tu vida el dueño de tu barco tú eres el capitán y que tú solamente tú eres quien debe marcarte tus objetivos tus metas tus sueños porque si tú dices de llegar allí lo vas a hacer vas a llegar sí o sí lo vas a hacer mejor o peor de mejor manera o de peor en mejor forma o en peor forma pero vas a llegar si lo visualizas llegas llegas seguro tú has hablado del equipo y quiero recoger esa respuesta hasta qué punto es importante cuando uno visualiza eso saber rodearse de alguien que te tire de la mano y que te sepa llevar yo creo que eso es lo más importante saberte rodear porque yo creo que esa es la fórmula para encontrarte siempre a ti mismo yo creo que no hay otra otra fórmula yo siempre intento rodearme de de mi equipo de mi familia de mi gente tener cerca mío a personas que que me hablen francamente claro que me digan oye Antony pues esto no me gusta o esto o esto le podías cambiar así o porque lo que yo creo que está bien a lo mejor para otra persona no está bien entonces yo siempre intento pedirle consejo a sobre todo en mi casa pues son los primeros que se enteran de todo y luego el equipo obviamente siempre intento pedirle pedirle consejo a esas personas que sé que van a ser francos y que van a ser claros conmigo hablas en toda esta conversación en todo este baile de recuerdos voy a pedirte dos recuerdos el primero es cuál es tu primer recuerdo musical cuando me subí por primera vez con mi madre de cantar en un escenario ¿qué añitos tenías? seis seis años seis siete años y tu primer escenario como profesional ¿lo recuerdas? mi primer escenario como profesional mi primer escenario como profesional fue en los premios Beo Beo en los palacios de Villafranca de Sevilla con Teresa Raval allí fue la la primera vez que yo cogía un micro un micro profesional y me me plantaba delante de de un escenario increíble y y cantaba una canción que que me ha inspirado siempre mucho desde muy pequeño estoy diciendo que tenía ocho años y y y la de Galera de la Bivisbal fíjate y esa fue la primera vez que yo me subía a un escenario a un escenario tocho ya pues fíjate voy a recurrir a esos dos recuerdos para hacer lo siguiente imagínate que viéramos en esa pantalla un vídeo le diéramos al play y veamos una gran escalera esa escalera que va a dar un escenario le diéramos al play y veamos la mano tuya y la de tu madre subiendo esa escalera con seis años mientras suena un milímetro de ti de fondo seguiéramos subiendo esa escalera y llegáramos a ese escenario del Beo Beo seguiéramos subiendo esa escalera y llegáramos a la voz cuando te conocimos seguiéramos subiendo y llegáramos al Wisin Center y hasta que se abre una gran luz y nos trae hasta aquí cuánto hay de ese Antonio José del principio de esos seis añitos cuánto queda de todo esto en este disco a mí me parece una sensación muy bonita joder yo creo que queda todo yo creo que queda todo porque ese ese momento si me lo planteas de esa manera y si estoy ahora mismo en en este punto del escalón ningún tipo de miedo a la vez con una sonrisa en la cara miraría hacia abajo y recordaría aquella vez que me subí con mi madre recordaría aquella vez que me subí por primera vez a un escenario recordaría aquella vez que representé a España en la Eurovisión eso es recordaría cada momento que he tenido la suerte de compartir con mis amigos me emociono de hecho y recordaría tantas cosas que que me ha dado la música que me ha dado mis padres que me han dado el irme poco a poco conociendo a mí mismo en todos esos escalones y me quedaría también también pondría en esos escalones todas las zancadillas que me han puesto también las pondría porque me han hecho me han hecho levantarme con más fuerza aún Antonio hablando de esas zancadillas hablando de esos momentos bonitos tú eres un animal de escenario a ti se te disfruta viéndote disfrutar en un escenario cuánto ha cambiado cuánto va a cambiar esa manera que teníamos de verte de escucharte con ese otro proyecto que teníamos con Sentidos hasta aquí porque esto es otro disco esto es otro sonido esto es un paso más ¿va a haber cambios en el directo? hombre a ver en cuanto a mi fuerza no en cuanto a mi fuerza no porque tú lo has dicho yo me dejo el alma en cada concierto me dejo la piel el sonido claro el sonido es un sonido que que a mi me estremece que a mi que en mi me hace me hace ser yo 100% es un sonido que ya te digo antes que tenía tenía ganas de hacer tenía ganas de conseguir esto que hoy que hoy tengo aquí delante mía y que y que bueno que estoy deseando ya de de poder que llegue el momento en el cual empecemos a preparar la próxima gira que empecemos a preparar la gira de Arturo a un milímetro de ti y que y que bueno que que estemos que estemos con 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 la energía puesta en en este en este proyecto porque ya ya yo os adelanto aquí que va a ser una gira una gira súper bonita va a ser una gira que nos va a llevar por muchos rincones y que y que que va a venir cargado de 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 momentos increíbles te voy a sacar un poquito los colores vale un poquito 100 millones de visualizaciones en youtube y bebo 3 álbumes 2 discos de platino 2 discos de platino digital 1 disco de oro 8 semanas en el número 1 y un largo etc el éxito te ha llegado a cambiar ¿crees que te puede llegar a cambiar Antonio? no no puedo olvidar de esa escalera no puedo olvidarme que va hombre que va que va hoy hoy puedo estar disfrutando de momentos buenos pero pero mañana no sé dónde voy a estar que va que va que va no podía no podía no podría yo eh defraudarme sobre todo a mí mismo no podría yo defraudarme de esa manera y luego no podría no podría defraudar a mi casa a mis valores a mis principios al que mi padre haya sido un luchador y se haya levantado a las 7 de la mañana para llevar eh dinero a su casa mi madre haya hecho lo mismo el no olvidarme lo que han luchado mis abuelos por 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 darnos una educación a todos sus todos sus nietos también eh Antonio y José no puede no puede no puede olvidarse de eso y si alguna vez eso ocurriese que no que ya te digo yo yo digo yo digo una frase simple nunca digas nunca pero en esto esa frase la tiro a la basura que te puedo yo decir que nunca bueno yo sé si es donde vas a estar en noviembre Córdoba Málaga Madrid Sevilla Valencia Alicante Murcia Granada San Fernando y Hospitalet y déjame añadir y lo que surja a ver ¿qué esperas encontrar en esas firmas maravillosas? porque por redes sociales ya te están esperando casi con las ganas de la preventa entre los dientes pues nada me voy a encontrar yo espero encontrarme con muchísimas personas con miles de personas que vengan a estar a un milímetro de mí y yo a un milímetro de ellos y que disfrutemos de de un momentito a solas que disfrutemos de confesiones que me cuenten que me digan que me llenen de de historias y que luego yo pueda llegar a ser historias muy bonitas en mis canciones a eso iba yo de cierta un milímetro de ti tú eres capaz de los que eres de los que se sube al escenario y es capaz de ver una pareja que se abraza una sonrisa de una niña una sonrisa de un niño eres capaz de sentir toda esa vibración toda esa energía que te lleva eso es lo que se siente ese es el fuego esa es la droga de un escenario Antonio mírate las manos decía un gran filósofo y un gran vividor que al menos una vez en la vida con las manos con las tuyas puedes cambiar el mundo al menos una vez bueno pero si no pudieras no somos dioses a eso iba yo solamente hay uno pero si no pudieras al menos cambia el tuyo tú sientes esa responsabilidad porque por redes sociales lo ves de que con tu música has sabido cambiar el mundo de todos aquellos que la aman que la quieren hombre nunca yo he leído cosas preciosas de tus canciones yo cada día cada día que me levanto leo cosas preciosas hacia mi música hacia mi persona hacia mi cosas menos preciosas porque no puedo ser un plato de buen gusto para todo el mundo no puedo pretender caerle bien a todo el mundo tampoco lo pretendo ¿sabes? simplemente como siempre digo me gustaría que todas esas personas que critican de alguna manera a Antonio y José algún día tuviesen o yo algún día tuviese la oportunidad de decirle que me sentaran en mi mesa a conocerme de alguna manera yo con cada una de mis canciones hablo hablo de mí intento hablar de mí yo creo que que cuando hablas de de historias de verdad pues entonces hace que que de alguna manera se sientan identificadas muchas personas con esas canciones con esas historias porque al fin y al cabo todos somos humanos y todos de una forma u otra acabamos acabamos teniendo situaciones parecidas yo siempre he dicho que que quiero seguir siendo yo y y que siendo yo pues yo creo que seguiré intentando de alguna manera haciendo canciones pues que me me acerquen siempre un poquito más a mi público y un poquito más a todas esas personas pues que que se vayan uniendo a esta familia que cada vez pues se va siendo más grande y más bonita bueno me he enamorado me la quedo para mí si no te importa pero por fin te he encontrado creo que creo que por fin te encontré ¿no? eso encontré perdón porque me he ido del enamorado al encontrado pero sí por fin te encontré creo que es otra de las joyas de este disco pero si pusiéramos aquí delante un espejo de esta conversación de este baile que hemos tenido ¿qué hemos encontrado hoy de Antonio José? ¿qué hemos encontrado hoy? no sé ¿cómo soy yo? ¿y qué te has encontrado de ti? yo es que soy una persona muy reflexiva yo intento siempre yo siempre intento encontrarme cada noche siempre intento pararme un ratito a reflexionar antes de dormir y darme cuenta de lo que ha sucedido en el día pues Antonio tú esta no es la primera vez que abrimos una caja de música contigo creo que si no recuerdo mal es la tercera bueno pero no sea la última nunca es la última nunca es un último baile si haciendo honor a nuestra costumbre y para cerrar esta conversación yo creo que más que preguntarte que se nos ha olvidado porque creo que hemos bailado muy bien sobre este nuevo disco sobre este a un milímetro de ti quiero que las hables a ellos a ellos que son culpables de todo esto totalmente y de lo que te vendrá creo que sí para que no sé que les expreses no sé si tu agradecimiento si tu manera de decirle este es vuestra música este es vuestro disco este soy yo pero que les hables a los ojos aparte de que esta sea sea vuestra música que es vuestra es vuestra historia porque aquí está mi historia pero también está la vuestra porque es gracias a ustedes por lo que estoy por lo que hoy podemos decir que estamos contando una historia y por lo que hoy yo quiero decir que quiero quedarme muchos años aquí porque eso es lo difícil estar muchos años permanecer en un mundo tan complicado como el de la música pero bueno que que es mi objetivo que es mi principal sueño crecer y no parar de hacerlo pero siempre de la mano de ellos siempre de la mano de personas como ustedes que venís aquí con cariño con dedicación por vuestro trabajo y que se os ve que disfrutáis entonces hacéis que que yo me me sienta parte también de ustedes de vuestra historia yo creo que eso es lo bonito de este mundo y al fin y al cabo lo bonito de las personas que nos sintamos a gusto con nosotros mismos y que cuando tengamos un ratito de lugar y podamos charlar pues que que sea mutuo ese cariño y ese respeto pues Antonio sigue sigue disfrutando de esa maravillosa sensación y creo que lo has dicho tú de que uno nace de las canciones de su vida pero hace de de sus canciones la vida de otros yo tengo tengo que decir que la que la canción de mi vida hoy en día se llama tu boca yo lo dejo ahí aparte de todas porque todas son enormemente especiales todas son mis favoritas todas lo digo de corazón hemos tenido una una preselección de hicimos una preselección de 30 canciones si no llegaba luego hicimos ya la preselección del disco y nos tuvimos que quedar con 10 temas contando tú me obligaste que fue la primera canción de este álbum pero pero si me tengo que quedar con una con una diría que la canción más importante que he escrito hasta ahora tiene de título tu boca Antonio se nos ha olvidado algo que te gustaría poner como firma como rúbrica o nos hemos acercado a lo que querías contar yo creo que hemos estado un milímetro total yo creo que que no hemos tirado la piscina del tirón pues no se queda nada no se queda nada Antonio siempre es un placer gracias un equipo enorme porque tu sensatez tu madurez tu respeto por lo que haces por lo que sientes y por cómo lo cuentas creo que es para abrir no una sino mil cajas de música más sigue sigue haciendo de tus sueños canciones porque no olvides que en todas esas ciudades y en toda esa gira que vendrá toda esa gente que estamos y estaremos haremos de tu boca de un milímetro de ti de todas estas canciones la banda sonora de nuestra vida muchísimas gracias escuchar esto siempre siempre es un honor y un orgullo y me llena de fuerzas para seguir haciendo esto que tanto amo gracias y bienvenida a tu casa a la casa de música muchísimas gracias